Bienvenidos nuevamente a tu programa favorito Zosobrita Music Radio como siempre trayéndote las informaciones más actualizadas las 24 horas al día señores ya salió la cabra hace apenas minutos ahora mismo ahora mismo ya salió aquí te traigo yo el video en tiempo real de que ya Rochi está afuera está en la calle porque recuerda que él lo habían otorgado la libertad pero no había salido de Najayo todavía continúa preso pero ya si es una realidad aquí te traigo yo el video de las primeras declaraciones de Rochi lo primero que dijo al salir de Najayo aquí te traigo yo como siempre teniéndote informado y trayéndote las exclusivas señores les voy a explicar para que ustedes me entiendan miren qué está pasando ustedes saben de que hace varios días se le había otorgado la libertad a Rochi algunos habían pensado de que lo iban a soltar de una vez mismo día muchos pensaron ante el mismo equipo del entorno pero eso se lleva un proceso luego de que a un privado de libertad le otorgar la libertad pues se lleva un proceso no lo sueltan de una vez todo el mundo estaba en la expectativa a ver qué iba a pasar con la cabra señores pues Rochi salió déjame ponerte el video para que tú veas cuando él va saliendo del Najayo el público que lo está apoyando y lo que él dice mira el video para aportar un comentario la cabra en la calle vamos a ver qué si mucho paquete me ajajaja el público ... Bueno, ahí estamos viendo el primer video de Rochi cuando salió en Ajayo y su primera declaración es confirmando su primera actividad en la Santa. Con esto ya tumba la teoría de que la primera actividad de él podría ser un palacio de los deportes o un centro olímpico o algo multitudinario. No, la primera actividad será en la Santa. Vemos que él lo confirma y él da la fecha el día 11, o sea, que se va a tomar su par de días de descanso. Y yo sé que ustedes van a decir, mira, pero eso se hace feliz. Digo, sí, estoy feliz porque soltan a mi hermanito Rochi. Estoy feliz porque Rochi va a poder entonces darle música a ustedes, a su público. Estoy feliz porque Rochi va a poder estar con su familia. Estoy feliz porque Rochi va a poder seguir trabajando. Estoy feliz porque Rochi va a poder darle música a ustedes. Estoy feliz porque estoy viendo a mi hermanito Rochi feliz. Porque el que conoce a su sobrita sabe, sabe que 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 Rochi y yo tenemos una relación en lo personal muy linda realmente el que me conoce. Me siento feliz yo al verlo él salir. Había muchas discotecas que se estaban disputando, empujándose a ver cuál era que se iba a llevar el premio de llevar a Rochi primero a su discoteca. Pues la santa, señores. Ya yo revelé. Que fue en tres millones de pesos la primera actividad de Rochi. Y de ahí tengo entendido que lo ha tocado. Me imagino que si se pensará en algún evento, ya va a ser para después, no para ahora. Porque Rochi tiene que cumplir mucho compromiso con mucha discoteca para no tener inconveniente. Ustedes dirán cómo así, sobrita. Claro, porque recuérdense que Rochi se le varió la medida de coerción. No fue que el caso se archivó ahí. El caso va a continuar. Y en ese proceso Rochi debe de tratar de no tener ningún inconveniente con la justicia. Entonces, si él tiene ya, antes de lo que le pasó, él tenía muchas actividades pautadas. Él ahora tiene que darle seguimiento a eso. Tiene que tratar de evitarse de que algún dueño de discoteca le mete una demanda y le quiera meter otro problema judicial. Porque eso lo afecta. Entonces, es entendible el motivo, el por qué Rochi no hace un concierto en grande para todos. Como muchos pensaban, iba a seguir cantando en discoteca. Es que, señor, él tiene que cuidarse. Él tiene que cuidarse de que te dé problemas realmente en lo que está este proceso. Así que, todo el que quiera ver a Rochi en su primer par y haga su reserva en la Santa. Haga su reserva en la Santa. Que, para los que no saben a cómo están los precios en la Santa. Yo se los voy a decir, para que ustedes sepan. Alante, 60 mil dólares el mueble. Dame, pues, déjame buscar el teléfono para decirse lo que yo. Pues, déjame, déjame un segundo. Déjame un segundo. Déjame buscarlo aquí. Que yo lo publiqué en el Instagram. Que eso está corriendo los precios y la entrada. Porque él paga, paga entrada. No creo que usted va ahí, que gratis va a ver a Rochi. No, tiene que pagar una moña. Mírenlo aquí. Especial Girl, 60 mil dólares. Área, 45 mil. No dije 60 mil dólares, no, 60 mil pesos. Área, 45 mil. Área B del mueble, 30 mil. Ya ustedes saben, el mínimo es 30. Ah, no, 38 mil, perdón. 38 mil, 48 mil y 50 y 60 mil. Y de entrada, 4 mil pesos. Ya ustedes saben, esos son los precios para tirarse el primer premio, el primer pari de Rochi. Enlazante, el día 11, que como ustedes vieron, el mismo, pues, lo anunció. Pero me gusta ver la cara de felicidad que tiene Rochi. Me voy a poner el video de nuevo. Me gusta ver la cara de felicidad que tiene. ¡Es mentira! ¡Eh! ¡Eh! ¡Es mentira! Bueno, así que ya ustedes saben, déjame saber tu opinión. ¿Qué tú opinas sobre esto que la salida de Rochi? Déjamelo saber aquí en la caja de los comentarios. Y recuerda que papá Dios te bendiga en grande. ¡Eh! 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 ¡Eh!